Muy buenas, saludos a toda la tripulación. En este vídeo sobre dinero vamos a ver un ejemplo de una sesión de coaching, aunque ya había comenzado por email resumiendo algunas dudas. Así pues, lo primero que vais a ver va a ser en la descripción, las dudas que ya habéis respondido por email y en segundo lugar, una breve charla con el cliente en la cual veréis en un Excel las cifras de su patrimonio acumulado conforme va ganando un retorno de inversión. Es decir, vais a ver el retorno de la inversión, la inflación, el dinero con el que parte, el dinero que va invirtiendo mes a mes y el dinero que en promedio va a ir acumulando según distintas cifras hasta que acumule la cifra que necesita para conseguir independencia financiera y cómo calculamos también esa cifra que necesita. No os preocupéis, este es un ejemplo concreto para que lo veáis. Más adelante, a lo largo de estos meses, de octubre y noviembre, voy a publicar una serie de vídeos en Excel, ¿vale? En la cual os enseñaré cómo calcular vuestros cálculos iniciales, vuestro patrimonio mes a mes, vuestros gastos mes a mes y vuestro retorno de inversión mes a mes para conseguir dicha independencia financiera. Así que no os preocupéis por eso, ¿vale? Comentar que después de este ejemplo práctico, viendo un poco los cálculos iniciales, habrá una pequeña también sesión de dudas y preguntas con este chico, muy breves, porque ya habíamos respondido la mayoría por email, y eso es básicamente todo. Os recuerdo que en www.metanorte.org.inversiones, tenéis el enlace también en la descripción de este vídeo, tenéis acceso a todo, ¿vale? A todo lo que necesitáis saber antes de ver este vídeo, ¿vale? Cómo invertir, dónde invertir, alternativas a dónde y cómo invertir, y un montón de vídeos e información útiles. También, por supuesto, tenéis la lista de reproducción de dinero en la descripción, donde podéis ver todos los vídeos sobre esta temática, ¿vale? Y con eso os podéis hacer buena idea. Pero bueno, no me centro más, esta es la introducción de dos minutos y medio al vídeo, y simplemente vais a ver eso. Un ejemplo detallado de cómo hacer tus cálculos iniciales para saber qué esperar tus inversiones, y qué es lo que vas a conseguir. Una pequeña sesión de dudas y respuestas, con más dudas respondéis en la descripción, y no os preocupéis, en los próximos dos meses vais a tener los Excel explicados, tanto el que vais a ver en este vídeo, como otros que también os van a ser de utilidad. Si veis este vídeo en el futuro, simplemente está en la descripción, y en la lista de reproducción, unos vídeos más adelantados que este, tendréis esos vídeos en Excel. Eso es todo, os dejo con el vídeo. Un saludo. Chao. Vale, perfecto. Vale, pues ya estamos. Vamos a ver. Estoy aquí con David, que, bueno, pues me envió un email hace unas semanas, y me comentó que se había tragado, que tiene mucho mérito, todos los vídeos de dinero del canal de YouTube, también me había dicho alguna cosilla que estaba haciendo muy interesante, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es que David tiene 26 años, es ingeniero, y actualmente tiene un capital, un patrimonio de 17.000 euros, y un sueldo neto, si no contamos las, si contamos las pagas extras, como incluidas en cada mes, de 1.600 euros al mes. ¿Hasta ahí correcto? Hasta ahí correcto. Vale. Entonces, nos había comentado que tiene unos gastos de 700-900 euros, lo cual le deja, pues, un margen de ahorro, teóricamente, también de 700-900 euros. Tiene, bueno, su objetivo era dejarse un colchón de 5.000 euros, y invertir los otros 12.000 de los que tiene su patrimonio, y a partir de ahí invertir 600 euros mensuales. Ahora mismo su portfolio son 2.500 en Housers, donde sigue invirtiendo 100 euros cada mes, luego tiene un fondo de Evalue, que es básicamente, hasta donde yo sé, invertir en empresas que se cree que tienen un valor por debajo del mercado, según su negocio, según su cantidad de ventas, ingresos y gastos. ¿Hasta ahí eso es más o menos también lo que tú entiendes por eso? Sí. A ver, yo no soy un experto en la materia. Bueno, lo que te han contado, la edad que tienes de lo que estás invirtiendo. Pero bueno, 2.250 en ese tipo de fondos, invierte 200 euros al mes, y en Indexa ha abierto la cuenta hace mucho con 2.000 euros, y su plan es invertir 750 euros al mes, hasta que tenga 6.000 euros, y a partir de ahí invertir 200 euros al mes, o 300 euros al mes, para que se invierta el capital en empresas de forma más o menos regular. Con esos datos, él ha dicho que de forma muy conservadora tendría la tan ansiada independencia financiera en 25 años. Me hizo una serie de preguntas, que están aquí, pero que las ha respondido por email, y las dejaré abajo en la descripción. Y aquí hay una serie de temas que podemos tratar. Conseguir independencia financiera en 25 años, el volumen de gastos de 500 euros a 900, los 5.000 euros de colchón, el hecho de invertir 12.000, y el hecho de invertir 600 euros al mes, y luego dónde y cómo repartimos las inversiones. Pero si yo os enseño aquí el Excel, que he convencionado para esto, podemos ver, pues un poco, asumiendo la inflación de un 3%, y asumiendo que tengamos que pagar un 20% de IRPF por las rentas de capital, tenemos que conseguir esta capital de dinero si nuestros gastos a día de hoy son de 700 euros al mes. Entonces esta cifra va aumentando porque conforme pasa el año, la inflación hace que necesitemos un poco más de dinero para no perder el poder adquisitivo. La edad que tiene ahora David, el tiempo que lleva invirtiendo, y aquí diversas posibilidades de ahorrar al mes, 600, 700, 800, 900 o 1.000 al mes, y el porcentaje de sus ingresos que eso representa. Con todo esto tenemos una serie de cifras, y si vamos para abajo, que yo no sé si habrás visto esto, David, llegará un momento en el que hay una serie de barritas en gris. La primera cuando llevas 16 años y medio invirtiendo. Esa es la primera vez en la cual la cantidad de patrimonio que acumulas en promedio para entonces puede ser antes o después, iguala a la cantidad de gastos que tienes a día de hoy ajustados a la inflación para aquel entonces, de tal modo que tú pudieras, sacando un 4% de tu patrimonio de forma anual y pagando un 20% de IRTF sobre ese patrimonio, pudieras teóricamente vivir con eso de forma segura al menos durante 30 años. Insisto, esto es promedio, porque puede ser que consiga esta cifra antes o después, y ya sé que tú, como yo, por suerte eres bastante conservador al respecto. Aclarado esto, y para la gente que esté viendo esto, intentaré hacer otro vídeo sobre este Excel en concreto, y os lo dejaré para que podáis vosotros simplemente cambiar algunas cifras y usarlo. Pues dime un poco, David, qué opinas un poco de esto que te acaba de pasar, de la cantidad de ingresos, gastos que tienes, y un poco, bueno, a partir de aquí empezamos. Cuéntame un poco. Vale, a ver. Realmente, tengo una duda. ¿Tú cuando te refieres a que podría vivir de lo que generen mis inversiones al menos durante 30 años, ¿te refieres a que pasados esos 30 años sería cero? No. Con esto me refiero a que si tenemos en cuenta la historia de la bolsa a día de hoy, un porcentaje de retorno de un 4% implica que si tú simplemente coges y cuando alcanzas la cifra que tienes que alcanzar sin pararte a mirar, en si el mercado está en baja valoración, media valoración o alta valoración justo antes de una crisis económica, aunque tú estés al borde de una crisis económica, si tú simplemente coges y empiezas a gastar, empiezas a sacar, mejor dicho, de forma mensual barra anual ese 4% o el equivalente al mes, que básicamente es un doceavo de eso, y te lo sigues gastando sin tener en cuenta el hecho de que la bolsa se haya desplomado y tu capital tenga menos, el hecho de que la bolsa esté más alta, si simplemente empezases a sacar el dinero y tuvieses de eso exclusivamente, lo más posible es que si te pillan una alta valoración, sí que se te haya acabado ese patrimonio a los 30 años, si te pilla en una media baja la valoración, sigas teniendo capital y especialmente si sigues en una baja valoración, lo más probable es que tengas bastante más capital y poder adquisitivo del que tenías antes. Entonces, lo que quiero decir para resumir un poco es que estos 30 años son en un escenario un poco pesimista teniendo en cuenta que tú estás sacando a partir de esa fecha tu capital y viviendo de eso, tienes que tener en cuenta que para entonces sí que se puede haber acabado, pero de forma realista yo creo que nadie haría eso. Yo creo que en el momento en el que se te desploma la bolsa y justo te acabas de retirar entre comillas, automáticamente pasas de retirarte. O si ves que lleva la bolsa subiendo 8-10 años, yo personalmente no me retiraría en ese momento, esperaría un poco más. Pero bueno, que si quisieras hacerlo, podrías hacerlo. Eso es un poco lo que debería comentar. Si tienes más dudas al respecto, puedes decírmelo. No pasa nada que yo siga aquí matizando media hora sobre esta duda en concreto. No, en principio yo creo que me queda bastante claro. Vale. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno. Vale. Entonces, mirando el Excel, dependiendo del número de ingreso mensual, pues tardaré más o menos tiempo. Por lo que veo. Sí, sí. Por supuesto, cuanto más porcentaje de ahorro tengas, siempre vas a acabar jubilándote antes. Ahora bien, si nos paramos a mirar debajo, puedes mirar que con la máxima cifra de ahorro que te he puesto, que a lo mejor no es muy realista, yo creo que no lo es, que son mil euros al mes, te retirarías en promedio en 16,5 años. Si lo bajamos 100 euros, subimos 1,3 años. Pero si lo subimos, perdón, si lo bajamos otros 100 euros, ya no hablamos de 1,3, sino de 1,5 años más. Porque cuanto más dinero tienes, perdón, cuanto más dinero estás invirtiendo cada mes, menos tiempo hay para que tengas un retorno compuesto de tu inversión. ¿Eso se entiende? Sí, sí, sí. Eso se entiende. Vale. Entonces, sí, por supuesto, siempre cuanto más inviertas va a ser mejor, pero llega un momento en el que la curva se va haciendo cada vez más decreciente. Cada vez la cantidad de dinero que pongas importa menos a partir de ciertas cantidades. Esa cantidad suele ser un 50, 60, 70% de ingresos. Y por eso lo más acuciado es, pues eso, pasar de 800 a 900 y de 900 a 1.000 euros. Pero bueno, sí, desde luego, según la cantidad que inviertas cada mes, pues va a acabar antes. Y es como todo. Invertir al principio importa entre comillas más que invertir al final. Porque la cantidad que inviertas al principio va a estar revalorizándose más tiempo que el capital que inviertas al final. Si durante los últimos 3 años inviertes un tercio pero los primeros 3 años inviertes el triple pues va a ser una barbaridad. Claro, entiendo que lo interesante es hacer el esfuerzo al principio. Claro. Por ejemplo, en mi caso, ahora mismo es cuando más capital tendría. Tendría esos 12.000 euros para invertir. Y sería interesante hacer las primeras inversiones más fuertes ahora y después, al largo de lo que pasen los años, pues si invierto, no sé, 600 euros mensuales pues serían inversiones más pequeñas que estos 12.000 que invertiría ahora de banco. Eso se me explica. Sí, sí. Y bueno, hay que tener en cuenta también una serie de cosas. Yo, por ejemplo, aquí estoy considerando... No, no, dime, dime. Y ahora digo yo lo mismo. Yo digo que, a ver, 600 euros mensuales igual más adelante podría invertir más, pero igual podría invertir menos. Claro. A ver. Que la vida cambie tampoco vamos a saber. Sí, sí, por supuesto. A ver, yo aquí estoy teniendo en cuenta, esto sí que es importante comentarlo, que tú nunca aumentas ni bajas la cantidad de ingresos que tienes. o sea, perdón, la cantidad de dinero que inviertes cada mes. Es de esperar, pero no es seguro que los ingresos aumenten en algún momento de este horizonte temporal. Porque estamos hablando de 8 años. Estamos hablando de que lo más cercano, lo más temprano son 16 años y medio. Si de aquí a 16 años y medio yo sigo cobrando lo mismo que estoy cobrando ahora, probablemente me quiera pegar un tiro, David. Las cosas como son, claro. Pero, es una forma conservadora de hacerlo, pero esto también, entre comillas, palía un poco el hecho de que a lo mejor durante 3 meses pues no puedes trabajar o a lo mejor durante X años estás cobrando menos. Entonces, yo creo que una cosa compensa la otra y dejo los cálculos así. Pero, desde luego, por supuesto, a lo largo de estos 16 años y medio como mínimo vas a tener que hacer algún que otro para ajuste en tu Excel, por supuesto. Sí, sí, Claro. Y, otra cosa que te quería comentar es que lo que hablamos antes de las columnas que están marcadas, bueno, de las telas que están marcadas en color más oscuro que marcan el momento en el que me podría jubilar, Sí. Entiendo que lo ideal sería seguir invirtiendo, o sea, dejar un cierto margen y seguir invirtiendo durante X años más para tener más seguridad. Yo creo que eso depende. Depende de varias cosas. Porque hay muchas cosas que tener en cuenta. La primera, ¿en qué momento del mercado creemos que estamos? Lo más normal es que te retires en una valoración media. Si no, lo más normal es que te retires en una valoración alta y si no, en una valoración baja. Pero lo más normal, en la mayoría de escenarios te vas a retirar en una valoración media. En ese caso, a mí me daría un poco igual retirarme antes. No sé si se ha salido publicado ya o si sale publicado a lo largo de este mes, pero he hecho un vídeo que saldrá en YouTube si no ha salido ya hablando de la duración de las épocas de crecimiento, los momentos de las crisis económicas y cuánto dura cada una. Si llevamos seis años de crecimiento, yo no me preocuparía demasiado. salvo que la tendencia haya cambiado la tendencia que hemos visto en la cual los periodos de crisis cada vez se alargan más en el sentido de que tardan más y más tiempo en llegar y hay más periodos de crecimiento. Si esa tendencia cambia, pues a lo mejor sí que me preocuparía los seis años. Pero si no, ahora mismo es lo que tú me decías por email y que está aquí apuntado también. Es un buen momento para invertir porque según los gurús la bolsa está a punto de desplomarse. El problema es que los gurús a mí me llevan diciendo ya dos años y pico desde que empecé a invertir que la bolsa está a punto de desplomarse. Pero es que es como todo. Es que lo normal es que cuando alguien me dice es que tienes que tener cuidado porque el Standard & Poor's de Estados Unidos está en máximos históricos y yo, pero es que ¿cuándo no lo está? Si es que por narices para que la bolsa suba va a tener que estar batiendo récords cada puñetero año salvo que estemos en crisis o salvo que esté infelvaluador en ese momento y luego pego un subidón. Pero es que lo normal es que se bata los récords. Pero bueno. Es un problema es curioso porque realmente tenemos miedo de que baje cuando empezamos a invertir pero es que yo creo que es interesante que baje. Hombre, claro que es interesante. En mi caso que tengo poco capital vale, meto 12.000 baja el 50% pero es que yo voy a seguir metiendo si ciertos euros mensuales lo estoy comprando súper barato y a la larga me va a compensar que baje ahora. Sí, sí, a ver. Eso es algo a tener en cuenta. A mí cuando la gente me dice que tiene miedo a invertir ahora yo le digo bueno, vamos a ver. Pero si es que si tú estás empezando a invertir ahora lo primero es que tienes un horizonte temporal muy largo. O sea, tú no estás mirando a sacar tus inversiones de aquí un año o dos años o tres años. Tú estás mirando a sacar tus inversiones de aquí a más de 10 años si estás haciendo lo que estamos haciendo tú y yo que es invertir para muy a largo plazo. Si ese es el caso a ti te da más o menos igual que la bolsa se caiga mañana que de aquí 5 años. Pero si se cae mañana pues casi que mejor porque empiezas con un subid con un bueno pues con un mayor potencial de revalorización lo que viene siendo una puñetera ganga con estos primeros años de inversión o normalmente será tu primer año o primer año y medio o primeros 8 meses pero bueno depende también de la duración de la crisis. Y a partir de ahí pues estás en una baja valoración y vas a seguir teniendo una subida espectacular. Pero es que si estamos en alta valoración da igual porque punto número 1 yo no sé si la caída de la bolsa va a pasar mañana o de aquí 3 años. Yo vivo invirtiendo ya 3 años y pico creo y desde el primer momento me dijeron que la bolsa estaba en máximos y que tuviera cuidado es que si no lo hubiera hecho toda la rentabilidad que he obtenido estos 3 años ya me lo hubiera perdido. ¿Que se cae la bolsa ahora y me quedo con el 50%? Por supuesto pero eso no lo puedo saber lo que yo no puedo hacer es dejar de hacer mi trabajo que es invertirme ¿sabes? como un robot porque la bolsa pueda caerse de aquí a mañana lo que sí que tendría más cuidado es lo que has dicho antes y si veo que me voy a jubilar es como bueno pues si creo que la bolsa está en máximos históricos pues depende ya decía yo que me había ido demasiado la pregunta depende de muchas cosas punto número 1 creo que estoy en alta valoración o creo que estoy en media o en baja valoración si estoy en alta valoración a lo mejor quiero ser más conservador y no empezar a sacar mi dinero a cholón simplemente para ir muy sobreseguro pero estamos hablando insisto de ir muy sobreseguro que no te importa seguir trabajando porque tu trabajo no es un tedio infernal bueno pues sigue trabajando que tu trabajo no te gusta pero no te importaría trabajar de algo que te paguen menos bueno pues trabajar de algo que te paguen menos y ya te da más o menos igual o realmente te importa más seguir trabajando de algo que no te gusta para seguir invirtiendo más eso también depende porque hay hay dos modalidades de retirarse tienes la modalidad de retirarse justo cuando consigues tu patrimonio y dices yo ya estoy cansadísimo de trabajar si puedo jubilarme me jubilo hoy y ya no trabajo más en mi vida fantástico lo quieres hacer perfecto pero si quieres esperar más todo el tiempo que esperarte más no solamente es más seguridad financiera sino también potencialmente un mayor estilo de vida para esos años que estés retirado creo que lo llamaban lean o thin retirement y fat retirement que fat retirement es cuando ya pues te esperas con las con el porcentaje de ahorro que estás teniendo tú a los 50 años y si nos vamos aquí a cuando tengas 50 años vamos a ver si estamos hablando de que inviertes por ejemplo 800 euros al mes pues te plantas casi con 900.000 euros casi con 900.000 euros pues puedes tener un estilo de vida un 80% por encima de que tendrías si te jubilases pues ¿de qué estamos hablando? 5 años antes ¿sabes? Sí ¿5? Sí, 5 años antes claro depende un poco también de cuánto quieras tú hacer un mayor sacrificio entre muchas comillas si es que lo consideramos un sacrificio para tener un mayor estilo de vida o una mayor seguridad esa pregunta yo creo que es es bueno hacérsela pero creo que es muy temprano para responderla porque conforme se acerque la fecha verás si ya te da igual seguir trabajando si quieres acabar con ello cuanto antes o si no, no al contrario quieres seguir trabajando para tener más capital y poder o disfrutar de un mayor estilo de vida o tener más seguridad económica para soportar a algún familiar o a algún ser querido o por algún tipo de necesidad personal de decir yo tengo que jugar esto muy sobreseguro y en lugar de un 4% quiero ir a un 3,5% de sacada anual bueno aclarado eso aclarado eso sí ¿qué más dudas barra preguntas barra cuestiones respecto a todo esto me puedes tener? a ver yo creo que respecto a todo esto no tengo más pero sí que tenía respecto a la esteril me refiero pero sí que tenía una duda que no te comenté en el correo me olvidé de comentar no hay problema la duda es sobre el colchón de emergencia sí vale yo me interesa obviamente es recomendable tener un colchón de emergencia pero ¿dónde lo ¿dónde lo guardamos? dinero físico en un banco bueno hay varias opciones dinero físico yo soy de la opinión de que no hombre a mí me da un poco igual sinceramente a día de hoy la cantidad de dinero en metálico que tengo habría algún escenario muy concreto en el que te consideres que estás en situación de riesgo de que por ejemplo te puedan pues hackear las cuentas bancarias vale con hackear me refiero a que hay alguien que consiga tus datos porque te ha hackeado el ordenador y pueda poner tu voz por teléfono o lo que tú quieras y pueda dejarte la cuenta corriente a cero pero salvando ese tipo de cosas que son muy 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 improbables y a día de hoy es muy difícil más teniendo en cuenta que tú vas a tener probablemente tu dinero diversificado en varios sitios tu patrimonio total entonces pues tampoco te preocupa demasiado yo creo que tener los metálicos es lo más peligroso porque tener los metálicos es el momento en el que ya yo creo que es mucho más probable que te entren a robar en casa que te roben el dinero que tienes en el banco que no digo que no pueda ser pero me parece mucho más probable que te roben el dinero que tienes en casa eso lo primero lo segundo al margen de que te lo puedan robar es que el dinero que tienes en tu casa lo puedes perder o se te puede quemar si tienes cualquier tipo de problemas o se te puede estropiciar si se tiene un de la casa mil historias yo creo que tener el dinero en casa no es lo más seguro del mundo la verdad pero ni en dinero en metálico ni en oro ni en lo que tú quieras que quieres tener un poco en tu casa fantástico pero yo personalmente no tendría simplemente por tener mil o dos mil euros en metálico en mi casa ahí en un cajón yo los voy a tener en el banco ahora bien dentro de lo que lo he deseado tener el dinero digitalizado pues también hay varias opciones puedes tener el dinero en una cuenta corriente normal y sencilla puedes tener el dinero en una cuenta de estas de ahorro que te dan una miseria pero es mejor que nada ¿vale? las cuentas como por ejemplo la cuenta inteligente de EvoBanco la cuenta naranja de ING Direct o alguna calle por ejemplo que por ejemplo que estaba Coin C que te dan pues entre un 0,1 y un 0,5% anual que dices bueno es mejor que nada esa es una opción otra opción es tener X capital de digamos unos mil dos mil euros en el banco y después tener el resto invertido 100% en renta fija de bonos del estado por ejemplo porque sabemos que si bien es cierto que los bonos del estado tienden a estar más tiempo en negativo que las acciones en un plazo de tres años la cantidad de dinero que tienen en negativo es muchísimo menor y es prácticamente despreciable mientras que pues van a estar revalorizándose dependiendo de la inversión entre un 0,5 y un 5% anual normalmente te diría que un 2 o 3% anual que es una protección contra la inflación normal y sencilla esa es una opción personalmente depende de cuánto te quieras cuánto quieras hacer las cosas de complicadas es mejor tener es mejor tener el dinero en bonos pues puede ser pero bueno tienes que tener en cuenta que tenerlo en bonos también es un pequeño riesgo es un riesgo mucho menor que tener las acciones pero es un pequeño riesgo yo creo que si estamos hablando de un patrimonio pequeño de 5.000 6.000 euros de colchón no pasa nada por tenerlo simplemente en el banco en una cuenta de estas que te rinde un 0,05 perdón 0,05 a 0,5% anual y a cambio pues lo tengo disponible no me tengo que preocupar de nada no lo tengo que vigilar porque si al fin y al cabo lo que tengo son 5.000 euros ahí y luego pues a día de hoy 6.750 pero de aquí a un año 14.000 y de aquí a 5 años perdón vamos a decir 6 años por ejemplo 66.000 euros ahí pues de 5.000 a 66.000 pues me da un poquito igual yo personalmente lo tengo en cuentas bancarias y ya está y no me he complicado la vida poniéndolo en en bonos del estado pero lo ideal si lo que quieres es obtener la máxima rentabilidad y no te preocupa estar un poquito más pendiente es dejarlo invertido en bonos del estado pero tienes que tener en cuenta que si hay una crisis económica fuerte probablemente vas a tener una pérdida durante ese tiempo que es cuando más lo vas a necesitar no va a ser una pérdida brutal del 50-70% pero va a ser una pérdida es una decisión muy personal si yo creo que opino que haría lo mismo que tener una cuenta del banco que aunque me genere un 0,01% por lo menos tengo esa seguridad de que está ahí si yo personalmente es lo que es lo que tengo esa protección si bueno dicho eso alguna costilla más por ahí pendiente que tengas que tallas el cubrado en este plazo o más o menos lo tienes todo claro yo creo que está las dudas que tenía yo creo que está todo comentado perfecto lo que sí empecé a recibir los primeros cobros de houses si y veo que en comisiones se me va entre el IRP y la comisión de houses se va a subir el 30% el 29% de la rentabilidad sí ¿tienes alguna idea de cuál es la rentabilidad neta que estás sacando? no sé si lo pone si entro en mi cuenta de houses puedo verlo no no te lo va a poner así tal cual te va a poner las las cifras que tienes cobradas en dividendos y las cifras que tienes que has cobrado en general en revalorización pero bueno yo he estado trackeando mis ingresos de de houses y sí que tengo entre un 7 y 10% de rentabilidad neta de hecho hice un vídeo en mi canal y creo que para que era entonces la rentabilidad neta era un 7,6% 3% por dinero te estoy mintiendo pero iba algo así y eso era era más en realidad porque estamos hablando de una rentabilidad por dinero si estamos hablando de rentabilidad por tiempo obviamente es mucho mayor porque esa rentabilidad por tiempo tiene en cuenta que el primer mes contabilizo toda mi revalorización pero al principio del segundo mes contabilizo 11 o 12 avos de mi revalorización y el último mes solamente un 12 avos de mi revalorización y aún así la revalorización fue de un 7, algo por ciento creo pero bueno está en el vídeo aún así yo siempre lo comento en mi canal de youtube yo soy de la opinión de que hay que ir 75-80% a bienes perdón a fondos índice y 20-25% a bienes raíces por diversificar si quieres tener todavía menos bienes raíces puedes hacerlo creo que es interesante tener un mínimo por cuestión de diversificación pero tampoco creo que tengamos por qué estar invirtiendo 50-50% salvo que seas muy muy fan de los bienes raíces lo cual pues no es mi caso yo tenía pensado 80 claro sí, sí me parece muy correcto ese rango yo no lo estaba bastante bien me parece muy correcto y lo que haré es invertir los 100 euros mensuales y con los dividendos que me devuelve ese mes pues invierto los dividendos más los 100 euros que yo que yo meto no sé si es lo que haces tú o yo a ver yo meto la cantidad mensual y la invierto y luego obviamente los dividendos que van automáticamente a la cuenta de house los reinvierto desde ahí cada mes el día del mes que yo traqueo la rentabilidad de mis inversiones mi patrimonio ese día simplemente reinvierto todo el capital se lo que algún día del mes me apetezca mirarlo y reinvertirlo y se acabó tampoco me caliento más la cabeza pero bueno y sobre todo en oportunidades de renta fija porque yo te comenté que es más sencillo mis primeras inversiones fueron en el modo ahorro en el modo ahorro de house si no tienes que calentar tanto la cabeza con dividendos ni historias simplemente te esperas a que vente al plazo lo reinviertes y se acabó si yo hago a día de hoy hago eso también pero bueno dicho eso tú ya te dividirás tus inversiones como quieras que pasos son tuyas si quieres invertir en fondos value me parece fantástico ahora bien yo quiero matizar que el problema que le veo yo a los fondos value es que como todo es una teoría y es la teoría de que hay una empresa que tiene un volumen de mercado o un precio teórico mayor del precio que en el que está en la bolsa y eso es muy bonito pero si eso fuese siempre rentable lo único que oiríamos hasta la saciedad sería fondos value y yo no creo que sea el caso y no es el caso porque realmente tampoco es tan increíblemente rentable en mi opinión de hecho los fondos value hay que tener cuidado porque la mayoría suelen ser de gestión activa por el mero hecho que tienes que tener a alguien estudiando que empresa está informada invertir y hay que tener en cuenta las comisiones que ese fondo pueda tener también porque si estamos hablando de un fondo de gestión activa que tiene unas comisiones de un 1,5% anual a mí personalmente me sienta como una puñalada en el estómago eso es lo primero y lo segundo a mí que una empresa tenga un valor de bolsa menor del que teóricamente pues debería tener me parece muy bonito y en algunos casos será fantástico y tendrá razón será un momento fantástico para invertir en otros casos no porque la bolsa como siempre por mucho que yo diga siempre que se juega contra los mejores en muchos casos está también gobernada por las emociones las emociones significa que puede tener una empresa como Tesla que subió a 380 que ahora mismo creo que está en 220 que sigue muy por encima de su valor real de mercado porque al fin y al cabo lo que manda la bolsa es la percepción que los inversores tengan de la empresa y en muchos casos la cuenta anual de la empresa les interesa y en otros muchos casos les da muy igual en el momento en el que creen que es una empresa de un sector que está muriendo como pudiera haber sido Kodak en su momento pues esa empresa es más proclive a estar por debajo de su valor real de mercado porque a los inversores les parecerá menos atractiva mientras que otra empresa que sea de algo puntero como puede ser Inteligencia Artificial hoy en día pues a lo mejor le ponen un valor de mercado muy por encima del que debería tener porque a la gente le encanta y a lo mejor esa empresa también es verdad que se pega un tropezón que flipas quiebra y pierdes todo tu dinero por eso yo soy de la opinión de que nada yo me meto en un fondo índice y se acabó pero si tú crees de verdad que un fondo True Value te puede venir bien para balancear tu portfolio o porque crees en ello por lo que sea be my guest ¿sabes? o sea adelante a ver yo me estoy informando sobre este fondo tienen un canal de youtube donde explican las inversiones hacen balances semestrales te cuentan sus mayores posiciones a mí me convenció y me interesa tener un porcentaje de mi cartera pues metido ahí me parece fantástico no sé aún qué peso darle exactamente pero sí que me interesa darle repartir entre un fondo indexado y un fondo Value vale eso lo tendrás que ir viendo tú porque claro yo no te puedo yo acorde a mi filosofía personal no te puedo decir qué porcentaje tienes que destinar a un fondo Value pero lo puedes mirar tranquilamente y tienes la ventaja de que al estar empezando a invertir salvo que te vaya muy mal con el fondo Value siempre puedes en un futuro trastocar ese porcentaje que tienes un horizonte temporal largo eso es algo que tienes que tener en cuenta y puedes ir trackeando durante estos primeros años la rentabilidad que vas obteniendo y a partir de ahí pues decidir si quieres seguir por un camino o meterle más dinero todavía o reducírselo o quitárselo completamente o dedicarte solo a eso o en fin como consideres porque eso es una de las cosas pues más interesantes y más bonitas entre comillas que es básicamente mirar cuánto te han estado rentabilizando las inversiones si te han rentabilizado en algún mes más o menos todo lo que deberían por qué puede haber sido eso y a partir de ahí pues decidir si quieres hacer algún ajuste a tu portfolio o no por eso yo también hice en su momento el vídeo que hice hablando de la rentabilidad anual de mis inversiones porque creo que es un tema muy muy interesante para que la gente también haga sus ajustes y ya está para la gente es una idea sobre todo para la gente que no sabemos somos novatos estamos muy perdidos bueno si tienes algún momento cualquier pregunta más no te preocupes me la puedes preguntar sin ningún problema yo encantado lo que sí que quería comentarte antes de acabar el vídeo y sí que me dejaste caer en tu email era el hecho de que vas a estar más pendiente de gastos superfluos y demás yo te recomiendo que te hagas un Excel ¿vale? un Excel que luego puedes abandonar pero un Excel que te va a venir bien a hacer durante una cantidad X de meses trackeando tus ingresos y tus gastos sí, de hecho ya lo ya lo fantástico empezando a usar fantástico y a partir de ahí puedes ver realmente qué gastos tienes qué gastos son imprescindibles qué gastos a lo mejor no estás teniendo que quieres tener y qué gastos estás teniendo que no quieres tener y eso en mi caso personal lo que hizo es que yo ahora mismo los gastos que tengo y que no son imprescindibles son gastos que me hacen feliz ¿vale? son gastos que de verdad suponen un impacto significativo en vida porque necesito comprar este bien o este servicio en este momento dado y si no pues no me lo gasto porque si no creo que me vaya a aportar algo a largo plazo no me lo planteo porque no quiero eso emborronando mi Excel y y eso te ayuda mucho al final a pulir tu porcentaje mensual de ahorro o tu cifra mensual mensual de ahorro y saber en qué horquilla te puedes mover realmente en qué horquilla te quieres mover realmente y en qué horquilla te vas a mover a efectos prácticos y te he puesto aquí estos cinco ejemplos 600, 700 o 600, 900 y 1000 para que los puedas tener todos en cuenta pero pues ya al cabo de unos meses verás tú qué cifra es la que realmente te interesa más yo si quieres mi opinión más sincera si me dijiste que tus gastos son 700 o 900 y tus ingresos son 700 o 900 perdón y tus inversiones pueden ser por lo tanto 700 o 900 yo te recomiendo que inviertas 800 al mes yo sé que me dijiste de invertir 600 al mes lo cual te deja un margen de maniobra de 100 por encima de los ingresos máximos vale para que lo tengas ahí pues ahorrándose o para un viaje o para lo que tú quieras pero si tienes la ventaja de que justamente el balance promedio que tú calculaste en su momento de ingresos gastos son 800 euros 800 de gastos 800 de ingresos vale al ser la orquilla 700, 900 justo es un 50% y es una cifra muy sencilla para que luego tú te rehagas tus cálculos y es una cifra yo creo que bastante asequible a largo plazo para que no tengas que estar trastocando la cantidad que inviertes y estar invirtiendo hoy 900 mañana 700 mañana 600 y pasado mañana 1000 invertimos 800 todos los meses aunque un mes perdamos 1100 euros y otro mes ganamos 100 eso es lo que yo haría hoy no es necesariamente lo que haría de aquí un año o de aquí dos años pero sí que es lo que haría al principio de aquí a tres años son cinco años claro si mi potencial financiero me permite invertir más por supuesto pues invierte más puedo subir a 900 por supuesto por supuesto a lo que quieras y si estás cobrando 3000 euros y tus gastos son de 1000 euros pues puedes invertir 2000 euros al mes sin ningún problema o sea una de las cosas que hay que tener en cuenta es que si tú por lo que sea encontrases un trabajo maravilloso de aquí cinco años porque has acumulado X experiencia que has fichado no sé qué empresa y estás teniendo X ingresos tú puedes hacer un creep ¿vale? un aumento de tus gastos todo lo que quieras pero todo lo que no hagas es dinero que estás invirtiendo y todo dinero que estás invirtiendo eso es digamos seguridad y ahorro de tiempo para luego sí entonces eso es lo que tenés en cuenta y te estoy hablando de 800 euros al mes al margen de ese dinero esos esa diferencia de los 6.650 a 12.000 que quieres tener invertidos ¿vale? te estoy hablando que de ese dinero que no tienes invertido pero quieres tener invertido porque no quieres que forma parte del chucochón todo eso va al margen todo eso estamos hablando de que a lo mejor durante un año estás invirtiendo 800 al mes de tus ingresos y de tus ahorros a lo mejor estás invirtiendo yo que sé 600 euros al mes y estás invirtiendo 1.400 al mes ¿vale? sí es algo también que tener en cuenta y luego ya pues te quedarás con tus ingresos mensuales normales y ya está porque ya tendrás tu colchón y punto y tener en cuenta por último también aunque esto sea un poco obvio porque tus gastos son los que son ¿vale? o sea tienes que tener en cuenta si vives solo si vives con tu pareja si vives compartiendo pisos si vives con tus padres y si los gastos que tienes los vas a tener el día de mañana etcétera etcétera tienes hoy sino los gastos que quieres tener cuando te cuando te retires ¿vale? o que esperas tener a lo mejor son menos a lo mejor son más sí eso es algo que hay que tener en cuenta y y la vida cambia sí, sí por supuesto pero eso eso ya lo veremos y yo siempre he dicho esto digo mira aunque la vida cambie a todo lo peor que puedas tener el dinero que tienes ya ha invertido hoy salvo que no lo neces salvo que no lo neces a ver vamos a ver perdón yo siempre recomiendo primero que el dinero que inviertas no sea dinero que necesitas el día de mañana por eso recomiendo tener el colchón pero aunque te vaya en el peor escenario posible si eres capaz de esperar a que tu dinero vuelva a estar en positivo esa rentabilidad que has obtenido incluso aunque hayas atravesado épocas malas es rentabilidad que has ganado que igual no contribuye a tu independencia financiera porque por circunstancias de la vida ese ya no es tu objetivo pero sí que contribuye a tener un colchón con el que puedes vivir 1, 2, 3, 4, 5 años en un escenario muy malo en el cual pues te cuesta mucho encontrar trabajo de aquí 10 años y tienes una serie de gastos y de responsabilidades etcétera etcétera o sea yo creo que invertir salvo en casos muy concretos donde la gente solamente puede invertir un 5 o 10% de su patrimonio pues siempre es bueno claro también depende cada persona en su escenario concreto tendrá que invertir de una forma u otra no es lo mismo una persona que cree que va a necesitar el dinero de aquí a 15 años y tiene que invertir un 80% en bonos del estado a una persona pues como tú o como yo y lo digo así pues un poco en las bravas sin saber cuál es tu situación exacta y concreta que en principio pues no necesita el dinero de aquí 3, 5, 10 años si en principio no tengo planeado necesitar claro entonces pues no es lo mismo yo en ese caso sí que me plantearía invertir un 80 100% en renta variable y a partir de ahí pues la rentabilidad va a ser mayor y por eso yo calculo aquí en el Excel yo calculo un 8% de rentabilidad ¿vale? en fase de crecimiento pero a la hora de sacar el dinero calculo un 7% ¿vale? explicado de forma más práctica para sacar dinero contamos con que tu dinero se revaloriza un 7% anual 3% es inflación 4% es el dinero que puedes sacar pero durante todos estos años que tú no estás tocando el dinero contabilizo que el promedio el retorno de la inversión es un 8% aún así tú puedes simplemente cambiar a 32 en el Excel y poner un 7 en lugar de un 8 y automáticamente te va a cambiar todos los cálculos y ya está lo que te quería comentar si no me olvidara en indexa yo tengo bueno la valoración 10 sobre 10 si y tengo te cuento como tengo ahora mismo por supuesto 78,2% en acciones globales y 20,8% en bonos globales a largo plazo pues un 1% efectivo eso es 100% renta variable o es 80,20 eso es un 80,20 hasta donde tú me has dicho eso es un 80,20 yo entiendo que tú tienes un 80% en acciones de empresas y un 20% en bonos de estados barras empresas y eso pero eso es un 80% de renta variable y un 20% de renta fija claro pero yo en teoría tengo la cartera más agresiva claro pero la cartera más agresiva de indexa no te van a dar un 100% de acciones perdón de renta variable creo creo que su fondo perdón su plan de pensiones de T10 sé que tiene un 100% de renta variable aunque a lo mejor te estoy mintiendo pero esto es simplemente por el hecho y yo esto lo hablé con el propio François Derbaix uno de los CEOs de indexa el hecho de que ellos no tenían un 100% de renta variable en sus fondos que no son planes de pensiones por el hecho de que cuando caiga la crisis ese 20% va a ser de colchón y hace que la mayoría de sus inversores no les panda el cúnico básicamente que es lo que hace la inmensa mayoría de la gente la rentabilidad que pierdes a largo plazo generalmente por cambiar de un 100% a un 80% tiende a ser un 0,5% si yo considero por decirlo muy a grosso modo que en una cartera con un 100% de renta variable tú obtienes un 9% de rentabilidad bruta en una cartera de un 80% de renta variable a lo mejor puedes tener un 8,5% de rentabilidad bruta quítale luego las comisiones de indexa que creo que son un 0,8% todo incluido y a ese 8,5% a lo mejor te quedan un 7,6% yo creo que ellos ponían en sus cálculos 6,3% o 6,7% o algo así yo no me lo termino de creer yo creo que eso es más o menos lo mismo que han hecho al poner un 80-20 hay que escoger y decir bueno vamos a poner aquí unos cálculos un poco conservadores para que la gente no se nos coma viva cuando pierda dinero que es lo lógico y normal pero en fin es que ves el porfolio ves un 35% de Estados Unidos un 20% de Europa y demás y dices bueno que esto debería rendir un poco más yo creo que estos cálculos están hechos de forma conservadora y punto a lo mejor me equivoco a lo mejor simplemente rinde un 6,3% pero yo no me lo creo ni de cachondeo a día de hoy mi opinión sincera a lo mejor digo me equivoco pero si yo replico ese mismo porfolio en cualquier otro lado y me voy a datos históricos a largo plazo yo entiendo que la rentabilidad va por ese lado va por un 8-8,5% pues yo creo que ahora sí más dudas ya no tengo pues fantástico con manera un montón a ver te podía ayudar David y no, no vamos a ver yo cuando me enviaste el email me dijiste pues cuál era tu cuál había sido tu situación personal hasta hasta hoy y demás tampoco voy a entrar en detalles y dije hombre David se lo ha currado qué demonio David primero se ha visto todos mis vídeos que tiene mucho mérito porque además también mis vídeos son una castaña claro el contenido será más o menos decente pero la forma de presentarlo es una castaña entonces te has tragado de esos vídeos porque confías en la información que hay dentro y confías en mí eso lo primero tengo que valorarlo lo segundo me has redactado un email que eso parece madre mía la declaración de la renta 10 páginas fantástico fantástico muy educado y me dice vamos a ver yo quiero una sesión de coaching y digo bueno pues si encirna estás dispuesto a pagarme yo lo mínimo que puedo hacer es hacerte una sesión gratis siempre y cuando lo puedas subir en youtube para que todo el mundo lo vea a los que estéis viendo el vídeo esto no lo voy a hacer más esto se lo he hecho a David por ser el primero y punto vale pero ya está si te ha gustado si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema un saludo